Buenos días a los presentes. Vamos con mi transparencia, por favor. Hace varios meses, en una reunión con la gente de la Bolsa, me comentaron del Expo Bolsa, bueno, que se realiza ya en varias oportunidades, y me pidieron específicamente tener una charla dirigida, digamos, a dos aspectos. El primero, tratar de mirar cómo uno, cuando emprende, puede desde el comienzo plantearse la posibilidad de estar en Bolsa alguna vez. Recuerdo cuando estuvimos conversando, vino el gerente general de la Bolsa y me dijo, Nano, en nuestro país, muchas veces el punto culminante del emprendedor es, bueno, poder quizás venderle a alguien mi empresa. Cuando en realidad el punto culminante, la Copa Libertadores, la Copa Mundial, el Oscar de un emprendedor, debiera ser, pude listar en Bolsa, pude atraer a otros inversionistas en mi negocio. Y es cierto, esto es lo que deberíamos plantearnos. Yo he preparado una conferencia en la que reviso algunos casos de algunos emprendedores que nos pueden mostrar cómo, desde unas visiones iniciales, uno ya puede tener las bases para poder invertir, invertir, listar en Bolsa. O, lo segundo, buscar que nuestras inversiones también estén en Bolsa, que es el segundo aspecto. Ninguno de los emprendedores que están acá, que yo sepa hasta ahora, ni han listado, ni necesariamente son compradores activos en Bolsa, pero sus historias me parecen bastante interesantes. Pero yo quería arrancar primero con el concepto, es un concepto que yo trabajo muchísimo y hablo muchísimo, que es el concepto emprendedor. Detrás de este concepto mucha gente cree que lo que hay es en realidad una idea de, perdón, hay una idea de solamente las personas que se dedican a un negocio. Sin embargo, no es así. Emprender es una forma de ver el mundo. Emprender es una especie de filosofía. Yo digo muchas veces que es una ideología. Cuando uno tiene una ideología y una forma de ver el mundo, uno puede proyectarse. Cuando uno no la tiene, pues es difícil que lo haga. En el Perú tenemos millones de personas que se dedican a avanzar por su propia cuenta. Y yo creo que ese es el término que más podría definir al que emprende, aquel que avanza por propia cuenta. ¿Por qué? Porque hay quienes esperan que los demás le den, ¿no es cierto? Hay quien en su vida asume un rol de víctima y dice, no puedo hacerlo, necesito que me protejan, necesito que me ayuden, que venga alguien a darme porque yo no puedo. Hay quienes no asumen su rol de víctima, sino dicen, voy a quitarle al que hizo. Ese es lo que yo llamo el comportamiento del bárbaro, casi animal. Voy a esperar a que tú tengas para arrebatártelo, para asaltarte, para extorsionarte, para estafarte o para ponerme un saco, una corbata y meterme desde un cargo y desde ahí también arrebatarte lo que creaste. Porque el bárbaro no es necesariamente un asaltante que te saca la pistola y te dice, dámelo, ¿no? También te pide su diezmo enfundado en un cargo político. Puedes escoger vivir tu vida como un hechicero, como un habladorcito, alguien que nunca ha creado riqueza. Y lo único que hace es que cuando alguien tiene riqueza lo critica y lo único que hace es teorizar alrededor de la pobreza y lo único que hace es hablar y hablar y hablar. Puedes escoger vivir tu vida como alguien que quiere el camino fácil que decía Basadre, el parásito, el que dice, háganme una ley para que yo pueda hacer mi propia empresa y mi negocio amarrado, que todos pasen por acá, que todos se certifiquen conmigo. Parásito, bárbaro, hechicero, víctima. O puedes escoger vivir tu vida como un creador, como alguien que dice, yo voy a hacer las cosas por mi propia cuenta, yo me voy a mover sin esperar a que otros vengan a hacer las cosas por mí. Ojo, y no estoy hablando aquí de algo puramente económico de negocios, porque si yo me quisiese dedicar al arte, puedo ser un emprendedor, es el emprendedor del arte, dice, yo quiero dedicarme al arte. Me encontré hace dos, tres veranos con Gianmarco y yo me sentí emocionado porque Gianmarco me paró y me dijo, hola, nano, ¿cómo estás? Veo tu programa, yo feliz. Estaba con mi hijita, mi hijita, papá, ¿te conoces Gianmarco? Y le digo, qué bien, ¿cómo así ves el programa? Me dice, nano, porque soy un emprendedor. Y yo que hablo del concepto, igual que ahí en el término, dije, ah, has puesto negocios. No, pues, nano, me dijo, los artistas, ¿quién más emprendedor que un artista? Tengo que buscar mis clientes, buscar el aplauso, no nos financian al comienzo, tocaba en la estación, misio, ahora mis patas de mi promoción, ¿quién le pone las reuniones? Yo. Hay emprendedores del deporte, hay emprendedores dentro de las empresas, intraemprendedores. El concepto de emprendedor va más allá de los negocios, es aquel que asume su responsabilidad y se mueve por cuenta propia. Algunos de ellos van a ser emprendedores empresariales y algunos de ellos van a crecer empresarialmente. ¿Quiénes son? ¿A quién le podemos poner un ojo y decir, él va a ir creciendo, él podría estar en bolsa? Aquellos que tienen mucha seguridad en sí mismo. El gran componente del emprendimiento se llama amor propio, autoconfianza. Y la autoconfianza y el amor propio es algo que nos han socavado todo el tiempo, desde pequeños. Nos han dicho, estudia para qué trabajes para otro. Yo te voy a proteger, yo te voy a ayudar porque tú no puedes, porque tú eres subdesarrollado. Déjame a mí, yo desde el poder te ayudaré a ti. Yo te voy a, ahora, incluir, porque tú no te puedes incluir. ¿Por qué no te puedes incluir? No, yo voy a organizar para ti la inclusión social. Cuando hay en nuestra sociedad personas que se han incluido por cuenta propia. Personas que dijeron, yo quiero mi parte del mercado, yo quiero mi parte de la bolsa, yo quiero mi parte de la capital. Iniciaron su propio camino. Ese es el emprendedor. El que avanza por cuenta propia sin estar esperando a que otros hagan las cosas por él. Además, toma una decisión económica muy inteligente, ¿no? Porque si esperar a que alguien haga las cosas por él, hasta ahorita seguiría sentado esperando. Como mucha gente que ha estado esperando que venga los estados, el gobierno a ayudarlos. Con esta definición, que la he hecho rápida, pero yo no quería que parezca una definición filosófica, sino más bien práctica, yo quiero recorrer con ustedes las historias de algunos emprendedores que demuestran esta autoconfianza, este amor propio, que en muchos casos es, si no destruido, apagado, ¿no? Parece que aquel que avanzara por su cuenta, aquel que dice, quiero emprender, quiero avanzar, estuviese yendo contra el sistema. No, 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 tú tienes que pedir ayuda. ¿Cómo se te ocurre ser autónomo? ¿Cómo se te ocurre ser independiente? Tú tienes que avanzar con mis programas sociales. Tú tienes que avanzar con mis impuestos que yo le cobro al otro o a ti para devolvértelos a ti. Y en ese camino, en ese camino, en lugar de apoyar al que emprende y al que avanza por cuenta propia, pareciera que le ponemos cabe para que no lo hiciese. Es como una historia al revés, como si fuese al lice en el País de las Maravillas, lo que está arriba está abajo. Entonces, aquel que desea ser autónomo, porque además nos va a dar impuestos, a ese le ponemos 100 mil trabas, que van desde el municipio distrital, que es el peor enemigo de los emprendedores, el peor de todos, y donde más corrupción hay en el Perú, hasta el gobierno central, pasando por una serie de organismos que, en lugar de falicilitarle a uno la vida, lo que hacen es sangrarle a uno en el camino. Pero aún a pesar de eso, nuestra tasa de emprendimiento sigue siendo alta y nuestro éxito de emprendedores sigue siendo alta, aún teniendo una altísima mortalidad empresarial. Lo que nos han dicho siempre es, no puedes. De lo que nos han hablado muchas veces siempre es de las carencias. Porque es fácil, cuando tú quieres dominar a alguien, lo que le tienes que decir es, no puedes hacerlo. Cuando le sembraste el no en la cabeza, no puedes, eres pobre, no puedes, necesitas mi ayuda, no puedes, eres subdesarrollado, no puedes, estás en la sierra, no puedes, no tienes que ponerle una cadena, no tienes que sacarle ningún policía, no tienes que llevarle al ejército, solamente dile que no, solamente quiebrar el autoconfianza y con eso lo tendrás en la palma de tu mano, dominado. Las historias que vamos a ver a continuación, nos reflejan estas autoconfianzas, este amor propio, pero además quería yo que nos puedan indicar algunos de los aspectos claves o básicos que creo yo necesarios para el crecimiento de cualquier empresa, cualquier empresa y más de una empresa que quisiera estar presente en la bolsa de acá a 10 años, de acá a 15 años, de acá a 20 años. Pero esa debiera ser la mirada que tenemos desde hoy. Quiero empezar con una amiga emprendedora. Ella tiene lo que yo digo una mirada clavada en cómo generar riqueza y este es un concepto también para mí importante. El emprendedor es aquel que tiene una filosofía y una forma de ver el mundo y dentro de ella cree y considera que puede tener riqueza, riqueza material, riqueza física y también riqueza espiritual, pero que no tiene un problema con este concepto. Mientras que en el Perú todavía el término riqueza asocia, primero al malo de la telenovela, ¿no es cierto? Los malos en la telenovela siempre son ricos, ¿sí o no? Felipe Augusto, Juan no sé cuándo, rico, malvado, ¿no es cierto? Y tiene una mamá más rica y más maldita, ¿no es cierto? Pero adicionalmente, en nuestra educación, esta es la portada de mi último libro, todavía está a la venta por si acaso, ¿dónde está la riqueza? Cuando el diseñador de Planeta me entregó la portada, me encantó. La novela, no es una novela, en realidad es una historia emprendedora y que habla de aspectos de hacer negocios, pero atrás hay como una trama y en la trama yo cuento la historia de amigos emprendedores que los encuentro desmoralizados, desmoralizados porque sienten que están remando en contra. Y trato de hacer un resumen de dónde hay trabas y dónde está la riqueza. Para mí la riqueza está en el que emprende. Pero me gustó mucho porque, bueno, pues se había quitado la parte de las riquezas minerales, ¿no?, supuestamente. Y me hice una pregunta sobre el mapa, sobre el escudo. Y se las voy a hacer a ustedes. El escudo nacional, ¿qué representa? ¿Nuestras? ¿Nuestras riquezas? No, he equivocado, ojalá, o todos. Nuestro escudo nacional representa nuestros recursos naturales, recursos. Y los recursos son esos, son recursos. Alguien los tiene que convertir en riqueza. Alguien tiene que irse, como la anterior exposición, a explorar y meterse al cerro, a la montaña, a la selva. Alguien tiene que sacarlos del mar, alguien tiene que transformarlos de la selva, del desierto. Alguien tiene que ofrecérselo a la gente. Los recursos se tienen que convertir en riquezas. ¿Y quién convierte los recursos en riqueza? Las personas. No es el Estado, no es el gobierno, no es el presidente. El gobierno no genera riqueza, ni un gramo, ni un átomo. Gasta riqueza, riqueza que generan las personas en las sociedades. Sin embargo, si necesitamos esta riqueza, y hemos dicho que tenemos mucha riqueza, la pregunta es si en nuestra cultura promovemos que la gente desee riqueza, que la gente invierta en bolsa, que la gente desee ir avanzando. No. El concepto que más se repite y encuentren ustedes en Google, pongan riqueza Perú. 380 mil, 400 mil resultados. De los cuales la mitad no hablan de riqueza, sino de pobreza. Ahora pongan pobreza Perú y van a tener 1 millón 400 mil resultados. Porque parece que la fascinación es el significado contrario. Parece que el término que más se repite es pobreza. Pobreza. Estamos alrededor de la pobreza. Nuestra visión es la pobreza. Punto número uno del debate de candidatos presidenciales último. Lucha contra la pobreza. Y yo escuchaba el debate y decía, wow, lucha contra. O sea, vamos a ver cómo van a luchar en contra. Si ya luchas en contra, estás muerto. Y pobreza. Otra vez me encontré con una persona que me sacó una tarjeta en una reunión, me decía, coordinador, no sé, de la mesa de lucha contra la pobreza. Y yo busqué mi tarjeta de la asociación de emprendedores que tengo. Le dije, yo soy presidente del comité de lucha por la riqueza. Y se molestó. Le digo, pero no. Le digo, pero qué. Tú tienes una mirada sobre la pobreza. Ok, pues. Tenemos mapa de pobreza. Tenemos pobretología. ¿Dónde está nuestra mirada sobre la riqueza? ¿Dónde está nuestra mirada sobre aquel que comienza a avanzar y a generar? Aquel que después puede ir avanzando y puede decir, ah, invierto en él. Lo capitalizo. Es difícil que la tengamos cuando la mirada está en el opuesto, en la pobreza y no en la riqueza. Una de las cosas que yo creo que tenemos que hacer de manera más constante es difundir las historias, los testimonios, que es algo que yo hago en mi programa de televisión y en la radio, de aquellos que avanzaron por cuenta propia, de aquellos que generaron de verdad riqueza. No de aquellos que se la regalaron, ni tuvieron el negocio parasitario, ni que la heredaron. Lo respeto mucho. Pero yo busco a la gente que por cuenta propia avanzó y genera riqueza. Y creo que en nuestro país, felizmente, esto no creo, estoy seguro, es la mayor actividad económica, el mayor segmento económico en el Perú, entre 3 y 5 millones de personas se dedican a las actividades de emprendimiento, a las actividades de los negocios. Es el sector económico que importa en conjunto el 46% del PBI. ¿Están en nuestras bolsas? No, todavía. ¿Están presentes en las miradas de las políticas de Estado? Tampoco. ¿Están presentes en nuestra educación para fomentar una educación emprendedora? Tampoco. Pero aún así, avanzamos. Esta amiga que comparte conmigo, es parte de la Asociación Nacional de Emprendedores, tiene una agencia de viajes. Una agencia de viajes que es, para mí, la mejor agencia de viajes del Perú y es una de las dos tops agencias de viajes del Perú, Domirrut. La emprendedora que está detrás es Doris Zamaniego. Si uno hubiese visto su historia, hubiese dicho, uy, no sé si algún día va a tener muchísimo y va a ser un negocio tan grande como el que tiene. Doris vivió un tiempito en España con su esposo, tenían muy poco y lo justo, y ella vio un negocio, que era el negocio de agencias de viajes institucionales. Cuando llegó al Perú y le dijo a su esposo, quiero hacer una agencia de viajes de ese tipo. Su esposo le dijo, Doris, por favor, tranquila, porque sabe cómo es Doris, es un punch. Dijo, no, vamos a sacar una agencia. Su esposo le dijo, ya, ok. Y le dijeron que para entonces, para las regulaciones, las agencias tenían que tener un local. No podías vender pasajes, no tenías un local. O sea, métase usted en un costo fijo alto. Pero bueno, comenzó a buscar el local. Y visitó a un señor que tenía una oficina adecuada, perfecta, pero este señor no le podía dar una rebaja de precios. ¿Qué fue lo que hizo Doris? Veamos lo que hizo. Y no, Si lo haces, no, si lo haces, y si lo haces, y si lo haces, pero no tenemos dinero. Uno tenemos que darle, y no nos vamos a bajar. Lo se muestran, es que no nos hicieren, y no nos dicen, la jornada y el director, y cuando le ganas, lo sé. Lo sé, lo más detesto. ¿De verdad? Sí, lo más detesto. Y así fue No valorizó sus enseres Nada más Vendió sus enseres Vendió todo Se quedó con una mesa Y un primus Refrigeradora Licuada Todo lo que tenían De recién casado Bueno no recién Pero de joven matrimonio Ya tenía el local Faltaban los clientes Un día se puso a ver Ferrando Y en Ferrando Escuchó que Ferrando decía Mi amigo El señor Julián Bustamante Dueño de Cocina Surge Y dijo Lo voy a visitar Este señor Julián Bustamante Para venderle Mis pasajes Nunca lo había visto No lo conocía Y se fue Pidió una cita Con el señor Julián Bustamante Le dijeron que no Que tenía que tener recomendación Ella tiene una voz particular Como se nos cuenta Dijo Pero un momentito Y nadie me puede dar una cita Y una amiga De una amiga suya Estaba por ahí Trabajaba en Cocina Surge Le dijo Doris ¿Cómo estás? Oye ¿Qué es acá? ¿Quieres estar reuniendo? Le consiguió la reunión Para hacerlo corto Y le vendió A don Julián Bustamante Su primer cliente Segundo cliente Abre un periódico Y ve una noticia Mavila hermanos Traen motos Aparatos Carros De Japón Uy Este señor Mavila Debe ir a Japón A cada rato Acá si le vendo Harto pasajes Lo fue a buscar En este caso La secretaria Era un soldado Nazi Y no la dejaba pasar Le dijo No Siéntese ahí Si quiere esperar Y ella se sentó a esperar Un día Dos días Y nunca la dejaban pasar Además nunca lo veía Llegar al señor Mavila Pero escuchaba Que la secretaria Hablaba con el señor Mavila La señora Mavila Reunión Ya está Dice que comenzaba A mirar Todas las revistas Octavio Mavila Tenía un afiche Muy grande Sobre su Su decálogo De la calidad Lo leía Hasta que dijo No Mavila debe tener Una entrada secreta Como Batman Y efectivamente Descubrió Que entraba Por una puerta Del estacionamiento Entonces al día siguiente Se fue Y salió Cuando Mavila Salía de su carro Así Escabuindo El tipo Creía que era Un terrorista Una marca Dijo Señor Mavila Si señora Yo quiero tener Una reunión Con usted No, no, no Estoy apurado Yo quiero venderle A usted No, no, no Y de pronto Dice que ella le dijo ¿Sabe por qué Le voy a vender? ¿Por qué? Y Mavila no paraba ¿No? ¿Por qué? Porque Número uno Yo siempre creo En la puntualidad Número dos Siempre hay que ser honesto Con nuestros proveedores Número tres Hay que tener Una Le comenzó a leer El decálogo De calidad Que se había Memorizado En los tres o cuatro días Que había estado esperando A Mavila En la oficina Mavila paró ¿Qué creen? ¿El que le compró o no? Lógico, no es cierto Los emprendedores Le compran A otros emprendedores La relación Emprendedor con emprendedor Es una relación Que hay que fomentar Y mantener siempre Ya cuando el emprendedor Delega en el gerente Que no necesariamente Es un emprendedor Y ahí se acaba Ese vínculo Le compró Y comenzó a crecer ¿Qué quiero decir? Que uno empieza Donde está Y como está Uno empieza sin capital Uno busca a los clientes Y que cuando tenemos Ese origen Muchas veces creemos Ah no, pues Es que Es que si yo tengo Ese origen Y comencé así Sin nada Y comencé un poco Desordenadamente A mí no me toca El mundo De la bolsa Sí Domi Ruth Repito Si no es la primera Es la segunda Agencia de viajes Más importante Del Perú Y vayan ustedes A ver el edificio Y las instalaciones Que tienen Uno arranca Así Empiezas Donde estás Y como estás Lo otro Es dirigir Nuestra mirada Inteligente Al mercado Y nosotros Mirar con inteligencia A los que tienen Un buen desarrollo De mercado Mi amigo Johnny Cobos Apasionado Por las tortas Desde chiquito Ah Hacía tortas Vivía Por Puente Piedra Por ahí Y Un día Está haciendo tortas Con su papá Con su mamá Perdón Su prima Y su tía Ah El gordito Mamá Prima Tía Y llegó su papá Y lo encontró Haciendo tortas ¿Qué cosa haces? Torta Papito Torta Tremendo Rosquete ¡Pum! Estaba hablando De los 70 Pero no es cierto No asociamos La repostería En el gastronomía Sin embargo Él Conservó Su pasión Y siguió Haciendo tortas A escondidas Creció Entró a la universidad Igual que sus hermanos Pero tuvo que dejar La universidad Porque venía Un hijo En camino Y comenzó A hacer taxi Un día Haciendo taxi Sube una señora Le dice Apúrate Que tengo que recoger Unas tortas Y el gordito Le dice Señora Aquí usted Recoge tortas Sí Yo hago tortas La señora Se rió Un taxista Gordito En un volván Todo Charcherote Hago tortas Y dice Está loco No Le insistió Le preguntó Los costos Le digo Yo se la hago Más barato Esa fue Esa fue Esa fue su primera Cliente Comenzó A crecer Comenzó A avanzar Hacía Cremaba A mano En su casa Johnny Cobos Tiene hoy día Dieciséis Pastelerías De pastelería Fina En Lima Norte Dieciséis Tiene además Otra marca Creada para Miraflores Johnny Cobos Empezó así Dice que Un día Llegó su papá Y lo vio Pues todo En la mañana Llegó a llevar Unos tamalitos Para el desayuno Hijito Lo vio Lo miró Le dijo Su papá Que pena Me das Hijo Yo creceré Perdón Yo envejeceré Me moriré Y nunca Te veré crecer Si hasta tu padre A veces Tiene esas sospechas ¿Qué van a decir? Que va a crecer Que va a poder listar Que va a poder avanzar Cuando habían fiestas Familiares Dice que su papá Presentaba a su hermano Mi hijo Que estudia economía En la universidad En no sé cuántos Mi hijita Que estudia psicología El otro Que estudia sociología Papá yo Preséntame Y nunca lo presentaba Y yo ni me lo he contado Con lágrimas En los ojos ¿Qué quieres que diga? ¿Mi hijo el tortero? ¿O mi hijo el pastelero? ¿Van a creer Que eres pastrulo todavía? ¿Dónde trabajan Sus hermanos Hoy en día Los profesionales Les ha dado Para administrar Una de las pastelerías? Pero lo que quiero Ilustrar de Ioni Es la segunda parte De su historia ¿Dónde ver a alguien Que va a crecer? ¿Cómo darte cuenta Que se crece? Los que ven Las oportunidades En el mercado Los que ven Lo que se llama El océano azul Aquella parte del mercado Que otros No han explorado aún Ioni se dio cuenta Número uno Que en Lima Norte Había poder adquisitivo Había plata Número dos Que esa plata A veces tenía que irse Hasta Lima A comprar Entonces dijo Yo le voy a poner Pasteles finos A la gente Puso pasteles finos Mejor vamos a dejar Que no lo cuente Miren lo que sucedió Pasteles finos ¿Qué es? Cuando conversamos A algunos colegas Que le diré Que la gente Que se leen ¿Cómo no? Se matan de risa Dicen No, no, no te pagan El niño se llama el niño, el niño se llama el objeto, la cogera, y luego no está ni se puso el sitio, yo lo doy, hacemos días y al fin, y no dice todo, todo es lo que se ve aquí. ¡Gracias! ¿Ah? Yoni Cobos Sus amigas dicen ¡Dale chifón nomás! ¡Se puro cholo! ¡Nadie te va a comprar! ¡No! La gente tiene plata Agarró y comenzó a hacer su pastelería fina Dice que le delegaba a la señora ¡Señora, pruebe! ¡Le gusta! ¡Uy, sí, qué rico! ¿Cómo se llama? ¡Bavaroa, señora! Pero se escribe Bavarois nomás Y lo pide, ¿ya? ¡Ete! ¡Uy, qué rico! Cheesecake Pero se escribe chesecaque ¡No importa! Así nomás lo pide, chesecaque ¡Ojo! La pastelería fina se acaba La pastelería fina no te dura más de dos días Es decir, tienes que saber que venderás Tienes que tener rotación Rápida Tienes que asegurar tu suministro No es un negocio rápido Es un negocio fácil Pero él fue capaz de ver el mercado Donde muchos recién descubrieron el mercado después Cinco años después Ocho años después ya vamos a poner el centro comercial Aquí y allá ¿Qué es lo que quiero decir? Que en la mirada De mucho emprendedor Ya en sus acciones Están los datos Del mercado del futuro ¿No? Nosotros decimos ¡Ah! Ahora llegan los supermercados A las ciudades intermedias Ya no a las capitales de región ¿No es cierto? Sino a las Que estaba en Pacasmayo ayer Ya llega un supermercado Pero ya hay dos minimarkets El que los puso Supo pues que allí había Más bien El gran supermercado Es el que ya dice Oye mira Si acá funcionan hasta dos minimarkets Puedo funcionar yo Y esto nos da el dato De personas Que si crecieran más Yo apostaría definitivamente A sus inversiones Y si listaran También lo haría Siguiente Tema clave Es El entender Un concepto Muy importante En los negocios Yo cuando hago mis talleres Con empresas Les digo Más importante Que entender A qué te dedicas Porque la gente dice Vamos a hacer la misión Vamos a hacer un planeamiento estratégico La misión A qué nos dedicamos La misión El a qué te dedicas No es qué vendes La gente cree que Definir su empresa Es qué vendo No es qué vendo Es qué me compara Qué compara El otro No qué vendo yo Tú crees Que vendes Comida Y en realidad Vendes Un espectáculo Tú crees Que vendes algo ¿Quién te tiene que decir Qué es lo que te compra El cliente? Y ese es el concepto Más importante Para crecer empresarialmente Tener claro Qué te compra el cliente Me fui A las Malvinas A la Cachina Fashion En la Cachina Fashion Venden de todo Pues no Y en una esquina Vi el puesto más grande De la Cachina El equivalente A tres puestos En ese puesto Estaba Enzo El dueño del puesto Que es un patató bohemio Y miré bien Y el puesto no vende Pues ni ropa Ni cosas de tabla Ni cosas de deporte Ni cosas de Roberto Ni de Robin No Si no vendía Si no vendía Arte Arte Obras de arte Jarrones Cuadros No entiendo Cómo Y le dije Que me cuente su historia Él vendía En el centro de Lima Antes de que los reubiquen A las Malvinas Vamos a ver Qué nos dijo Vendía en el suelo Ojo Él vendía En el suelo En ese paracaídas Azul Que todos tienen Paracaídas Se le llama ese plástico Entonces él quería Se le volaba Pues el plástico Y él le había Comprado unos adornitos Para fijar Y él me dijo Que me cuente su favor Para cobrar la tienda Es comprarme El cielo Que me cuente suele Y él me trae Dar a un Y él me dice Que me cuente suele Que me cuente suele Que me cuente suele Y él me cuente suele No es lo que tu vende Es lo que tu vende De comprar Entonces él conmota Él dice Chao Mi nada Mi nada Y en esos puestos Es de Que el niño Es muy corriente Porque Yo no te digo Más Más De Pavo y el mismo público te enseña claro, un profesor de negocios diría y es el cliente el que te dice, te dice el mismo público pero es una clase magistral de negocios es lo que quiere el cliente es lo que hizo la Coca-Cola la Coca-Cola sacó un tónico jarabe la gente le dijo, no, no es tónico jarabe es refresco, lo de la Coca-Cola dijeron, no es tónico jarabe, no, es refresco sí, es refresco, oye, es negro, no importa es refresco, listo la gente está loca, quiere un refresco negro no importa pero hay unos que se entercan no, 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 yo vendo esto, no es lo que desea el cliente, es el cliente el mismo público te enseña no tienes algo más ficho, porque esto es muy corriente eso es tener clara la misión empresarial y el planeamiento estratégico no es algo que solamente realmente está visto y concebido por las grandes corporaciones ya a un nivel así podemos encontrar el esbozo clarísimo de lo que es un planeamiento estratégico de lo que es ver y darte cuenta a qué te dedicas esta chica Susana Gutiérrez ella tiene más formación ella estudió en la Pacífico y en su clase era la única junto con una amiga que cuando el profesor decía levanten la mano los que quieren hacer negocios levantan la mano los dos y sus familias miraban ay, quieren poner un negocio ay, qué feo todos querían ser gerentes ¿no es cierto? ella, ¿por qué? porque su familia tenía negocios su familia procedía del centro del Perú procede del centro del Perú y su abuelo tuvo una juguería en la parada hace mucho tiempo Azucena, yo le pregunto ¿qué es lo que te compra el cliente? y miren lo que me dice entonces ella tiene claro lo que vende ella ha repetido tres veces más que a tomarse el jugo uno dice oye, vende jugo vende jugo pero Azucena tiene claro el concepto el cliente va más allá de eso va a encontrar un sitio como Starbucks se dio cuenta que la gente no, tú vas a pagar porque somos masoquistas quiero pagar el café más caro del mundo no, estoy pagando el sitio para reunirme ¿no es cierto? y ese es el negocio si tú pierdes de vista que su negocio es tener buenos sitios para que la gente se reúna y pase un momento agradable y tengan revistas y tengan buenas sillas y buenos sitios y musiquita de fondo tranquila y se puedan desparramar y que tenga un aire de informalidad perdió no tiene claro lo que el cliente va ella venderá jugos el cliente no va a comprar jugos y ese es el concepto más importante de los negocios tener claro que me compran no que vendo decía Peter Dracker quien nos enseñó que los negocios se dedican a crear clientes bien yo quería hacer este recorrido con ustedes tengo una historia de crecimiento final pero antes quiero volver al concepto inicial ¿por qué quiero volver al concepto inicial de lo que es ser emprendedor? porque a mí me interesa mucho que nuestro país sea un país de muchos propietarios de muchos emprendedores no de pocos no de uno no de dos y cuando la gente tiene la oportunidad de escoger entre varias empresas inclusive de meterse a una de esas empresas y financiarla con su dinero estamos logrando lo que entre comillas fue el viejo sueño leninista ¿no? que las empresas sean de propiedad social Peter Dracker decía el primer país socialista del mundo ha sido Estados Unidos cuando logró que sus ciudadanos participen en todas sus empresas sean propietarios de las empresas cuando el trabajador con su dinero puede decir escojo tal y tal o invierto con mi fondo de pensiones en mi propia empresa propietario de los medios de producción pero esto lo lograremos con una ciudadanía emprendedora hace varios meses atrás mi hija me dijo papá mi hija más chica Valeria que hoy día tiene 10 años pero esto tenía 9 años y dijo papá ¿qué es finalmente un emprendedor? ¿cuándo surgieron los emprendedores? ¿desde qué momento de la historia están? y yo me quedé pensando en el concepto y le escribí un cuento para explicarle cómo surgió el primer emprendedor en el mundo y qué pasó con él y se las voy a contar a ustedes porque me interesa retener el concepto hace miles de años el ser humano millones casi el ser humano apenas había dejado los árboles todavía tenía pelos andaban por las estepas por las pampas le dije a Valeria y para cazar arrinconaban a los animales le tiraban piedras pum 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 pero era una casa imperfecta porque siempre algún animal se defendía mataba a alguien entonces los más fuertes de la tribu los que dominaban la tribu los bárbaros en la tribu dijeron ¿qué hacemos? ya sé vamos a poner adelante a los flacos ponemos un flaco entonces el animal se lo come y después le caemos nosotros encima usar al otro de anzuelo ese es muy propio de la mentalidad del bárbaro o sea sacrifico al otro Trucu Tru que era uno de los habitantes de la tribu que era flaco además Valeria mi hija es flaca yo soy flaco dijo un ratito eso no puede ser eso es injusto y voltearon todos los fuertes de la tribu ¿qué has dicho? no bueno no quise decir nada vamos a eliminarlo dijeron pero después dijeron oye si le eliminamos a él tenemos que eliminar a todos los flacos no 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 tenemos que encontrar un pretexto tenemos que encontrar un orden que nos autorice a sacrificar a los flacos pero eran bárbaros pues el bárbaro no usa su cabeza usa su fuerza bruta se impone le quita al otro le expropia al otro ¿no es cierto? se quedó así y de pronto escucharon una voz que dijo yo los voy a ayudar voltearon ¿quién era? el hechicero ¿ah? el palabrero pues ¿ah? ese que nunca ha hecho nada y siempre habla déjenmelo a mí a la mañana siguiente el hechicero se levantó dijo tribu vengan por acá toda la tribu se reunió así como están ustedes ayer soñé y de pronto abrí mis ojos y había llegado el dios del trueno ¿y saben lo que me dijo? no me dijo que él nos iba a apoyar en la cacería pero quería una condición ¿cuál? quiere que en las cacerías adelante siempre vaya un flaco que se sacrificará por los demás por el bien común ¿ah? esa es la palabrita todos se quedaron así pero los flacos nada ajustaron nomás es más dijo mañana el primer sacrificado será ¿quién? tru cutru y tru cutru dijo unga unga mal unga 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 que significa me fregué era un idioma primitivo pero es un poco largo entonces tru cutru se fue a las orillas de un río a descansar y dijo mañana seré sacrificado ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? y para suerte nuestra estaban las cámaras de Somos Empresa en mi programa de televisión tru cutru se sentó y agarró una piedra y la partió dijo si esta fuera la cabeza de Bambán yo lo liquidaría Bambán era el jefe de los bárbaros pero de pronto se dio cuenta que se había cortado la mano dijo si me corto la mano esto puede cortar otra cosa ¿qué puede cortar? y comenzó a sacarle punta a un palo estaba creando el primer instrumento estaba creando una lanza había usado su cabeza su cerebro su creatividad lo probó esa es la primera prueba de producto pero la prueba de producto no la tienes que hacer sola siempre tienes que ver un usuario algo un focus dijo ¿con quién la pruebo? era su amigo Unga Unga que estaba durmiendo ahí mira le dice prueba mañana yo con esto voy a ir a cazar au desgraciado entonces Trucu Tru preparó una serie de esas lanzas y a la mañana siguiente salió a cazar adelante los bárbaros iban atrás controlando toda la tribu se riéndose de él y le dice ¿qué hace este loco con esos palos con punta? ahí está ahí está Trucu Tru adelante ¿ven? y entonces primer animal ¡fum! cazó segundo animal ¡fum! para hacerlo corto esa noche regresaron todos felices con Trucu Tru cargado Trucu Tru Trucu Tru es un momento de gloria llegaron miren lo que habían cazado se emocionaron todos el jefe de la tribu le dijo bambam le dijo ya ahora danos eso danos usted me va a sacrificar a mí se los doy a cambio de algo yo no impongo las cosas yo intercambio valor por valor el emprendedor siempre intercambiará valor por valor dijeron ya pues te pagamos y le pagaron pues con frutas te pagaban así en esa época y Trucu Tru a cambio comenzó a hacer más instrumentos comenzó a desarrollar más y más cosas y comenzó a enriquecerse Trucu Tru pero su tribu también comenzó a progresar venían de otras tribus los querían atacar se podían defender cazaban más los niños estaban más alimentados tenían grasa tenían pieles tenían carne les iba muy bien a todos no a todos ¿quién había perdido el poder? bambam ¿no es cierto? aquel que que quiere dominar a los demás aquel que no usa su creatividad bambam una noche muerto de rabia se metió a la choza de Trucu Tru porque además bambam no tenía choza no es cierto agarró una piedra y lo mató dijo ¿y ahora qué hago? lo he matado volteó y vio que Trucu Tru tenía una serie de otros instrumentos que todavía no había sacado porque estaba ensayando tenía lanzas hechas también y lo llamó al brujo le dijo brujo lo he matado ¿qué hacemos? te preocupes compadre a la mañana siguiente salieron los dos frente a la tribu tribu vengan por acá miren lo que hemos descubierto miren lo que tenía este desgraciado había acumulado un montón y un montón de nosotros no tenían lanzas y miren todo lo que tenía él nunca les dijo que estaba experimentando que estaba desarrollando así que por eso lo hemos liquidado y es más hay otra cosa vamos a repartirles a todos ustedes las lanzas que hizo Trucu Tru vamos a redistribuir su riqueza ¿le suena la palabra? cuando yo escucho a alguien que me dice redistribuir la riqueza tiemblo porque me pregunto ¿sabes crear riqueza? aquel que nos dice que la va a redistribuir ¿sabe crearla? o quiere redistribuir lo que nosotros creamos y claro le entregó la gente feliz recibió pasaron los meses nunca nadie más volvió a crear nada y la tribu cayó en el anonimato en la pobreza y en la miseria y se la tragó el tiempo mi hija Valeria me miraba con cara de trauma papá lo mataron a Trucu Tru me di cuenta que el final no era muy bueno lo quiero publicar como cuento para niños emprendedores pero en este final es medio trágico el final entonces le dije no hijita el hijo de Trucu Tru se había escondido había visto todo esto y se escapó si no el editor me había mandado al diablo y el hijo de Trucu Tru llegó a otro pueblo y cuando creció les enseñó a los demás a usar su inteligencia y a crear y por eso hay emprendedores en todo el mundo hija no son ni los hechiceros ni los bárbaros ni los que esperan a que los demás produzcan por ellos son los que siempre crearon en una nación y en una sociedad esta historia tiene varias moralejas número uno que usó Trucu Tru para avanzar su cerebro su creatividad número dos Trucu Tru lo hizo por los demás o por él por él autoconfianza amor propio tienes que hacer las cosas por ti y no está mal que los hagas por ti en nuestra sociedad todavía dicen ah que este es un egoísta desgraciado capitalista lo hace por él no quírete a ti primero si quieres querer a los demás ayúdate a ti primero avanza Trucu Tru le impuso a los demás sus instrumentos o hizo un intercambio libre de valor por valor hizo un intercambio libre no no sacrificate del bárbaro Trucu Tru se volvió rico por esto o no se volvió millonario en términos de tribu ah si o no si y eso estaba bien o mal muy bien no bien muy bien cuando yo veo alguien que avanzó cuando yo veo alguien que cotiza y lista en bolsa cuando yo veo alguien que tiene una gran corporación trato de decirle a mis hijas allá atrás hay un creador hay un gran hombre hay un héroe no hay un maldito desgraciado explotador y capitalista porque mis hijas no van a entender cómo se generan las riquezas de vez en cuando habrá algún miserable sí pero en su mayoría serán de la misma estirpe de Trucu Tru ¿qué hicimos con nuestros emprendedores? ¿qué hicimos con el primer emprendedor? el que inventó el fuego quizás nos metimos al fuego el que descubrió el fuego quizás el que descubrió la rueda lo colgamos de una rueda pero toda la vida durante toda nuestra historia hemos avanzado en el mundo gracias al esfuerzo de los emprendedores todos nos vestimos todos nos alimentamos mejor todos progresamos gracias al esfuerzo de millones de emprendedores en el Perú y en el mundo esa es la base de cualquier desarrollo que querramos si no tenemos ese desarrollo basado en mirar de manera adecuadamente a los emprendedores será difícil progresar bien yo quería dejarlo aquí porque ya cumplí mi tiempo quería agradecerles a ustedes y simplemente decirles que avancen con sus propios negocios avancen y no tengan ningún reparo en sentirse orgullosos en emprender orgullosos de ser parte de lo que yo considero la mejor línea del Perú la línea de batalla frontal que es la que dan aquellos que hacen crecer la economía de nuestro país de aquellos que crean el PBI que generan el PBI generan la riqueza muchas gracias a ustedes aplausos aplausos Gracias.